Hola, 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 familia americana, ¿Cómo están? Buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos, gracias por seguir girando con nosotros aquí en el canal oficial de la mecha en la ciudad de Bogotá, órbita escarlata. Mañana, si Dios lo permite, estaremos en el de Mesa Camacho, el Campina acompañando al equipo, así que todos los rolos, hoy nosotros los rolos, más que nunca, estamos con el alma roja, estamos con la efervescencia de la pasión del equipo americano, porque mañana vamos a tener la posibilidad de ver al rojo aquí, en la cancha de Bogotá, vamos a estar acompañándolos, si Dios lo permite, allá estaremos con varios de ustedes, espero verlos por ahí, si quieren escribanme, nos ponemos una cita, charlamos y hacemos un parchecito para ir al partido mañana, que es un partido crucial, un partido fundamental, después de la derrota con Independiente Medellín, muchos de los hinchas americanos se desinteresaron, dejaron, digamos que ya tienen una actitud muy pesimista, dicen que ya no vamos a clasificar, que ya no hay nada que hacer, que la derrota con Medellín, y pues en cierta forma pueden llegar a tener algo de razón, ¿por qué? Porque no es fácil, porque la situación está adversa, porque adicional de haber perdido el punto invisible, lo cual era algo importante, bueno, más que el punto invisible, la bonificación que le permitía terminar de local y no poder empatar con nadie, porque habría una supremacía ahí, también está la derrota con Independiente Medellín, que es quien tiene ese punto invisible, quien tiene esa ventaja competitiva, y adicional es el que vino y nos ganó en nuestra casa, entonces, digamos que por ahí estuvo complicado, y por eso me puse a buscar, a revisar, en la historia de los torneos cortos, es decir, desde el 2002 para acá, que es la época de los cuadrangulares, cómo le ha ido a los equipos que han perdido en su primera salida de su primer partido, en estos cuadrangulares, han podido llegar, no han podido llegar, y en los 40, en las 43 ediciones que han habido, de ayer, desde el 2002 hasta hoy, solamente 12 equipos han perdido su primer partido, y han llegado a la final, quiere decir que el 27.91% de los equipos que han perdido su primer partido, han llegado a la final, la verdad, un número bastante bajo, quiénes, quiénes fueron, vea, el primer caso fue en el 2002, en el primer semestre, en el torneo apertura, América de Cali perdió con Envigado dos goles por uno, pero lo perdió de visita, y en ese año, nosotros salimos campeones, fue el tricampeonato de Jaime de la Pau, Envigado había terminado ese torneo en la cuarta posición, América en la quinta posición, y en el segundo lugar había terminado el independiente Medellín, para el siguiente semestre, es decir, el segundo semestre del 2002, Medellín fue campeón, pero había perdido el primer partido con el Bucaramanga 1-0, eso lo perdió de visita obviamente, y el Medellín en esa ocasión fue tercero, y el Bucaramanga fue quinto, entonces ahí tenemos un caso de un equipo que perdió y salió campeón, o dos casos mejor, son dos equipos que perdieron y salieron campeones, América en el primer semestre, Medellín en el segundo semestre, y ahí saltamos al 2004, en el que Nacional perdió con Pasto, de visita, todos estos resultados fueron de visita, en su primer partido, perdió 2-1, llegó a la final, pero no pudo ser campeón, el campeón fue Medellín, Nacional fue tercero, Pasto era séptimo con el que perdió, y Medellín que fue el campeón, era sexto. En el clausura 2006, el Tolima perdió de visita con el Chico, dos jugadores por cero, llegó a la final, pero no le alcanzó, la terminó perdiendo, el campeón fue el Cúcuta, el de, el Tolima había clasificado de primeras, el Cúcuta de sexto, y el Chico de tercero, esos son los resultados en ese año. En el clausura del 2009, el Guira perdió con Santa Fe en su primera salida de visita, 2-0, llegó a la final, pero el campeón en esa ocasión fue el Medellín, terminó primero, en el todos contra todos, el equipo de Medellín, el Guila terminó tercero, y el Santa Fe terminó segundo. Esto de los equipos en que terminaron, también se los cuento para que ustedes tengan como una pequeña perspectiva de si perdemos con los pequeños o con los grandes, qué puede pasar, si los equipos estaban en una mejor posición que nosotros o no. En el 2011, Nacional fue campeón, pero había perdido en Cali, 1-0, perdió con el Cali de visita. Fue campeón, aunque en los cuadrangulares, no eran cuadrangulares, sino que era mata-mata, ¿no? Recuerden que se enfrentaban, era primero con octava o algo así, y los que ganaban de eso se enfrentaban con segundo y sexto, y terminaban llegando a la final. Nacional terminó en todos contra todos como tercero, y Cali como séptimo. Millonarios en la finalización del 2012, también perdió de visita frente al Junior, dos goles por uno, y fue campeón frente al Independiente Medellín. Millonarios ha terminado en la primera posición, Medellín en la séptima y Junior en la tercera. El Nacional, en la apertura del 2013, también fue campeón tras perder en Pasto, perdió el primer partido de visita. La gran final terminó con Santa Fe, Nacional era segundo, Pasto era octavo y Santa Fe era primero que terminó siendo subcampeón. En la finalización del 2015, Junior perdió con Santa Fe 2-1, de visita, llegó a la final, la perdió con Nacional, Nacional era primero, Junior segundo y Santa Fe octavo. En el clausura del 2016, Medellín pierde en Cali, de visita dos goles por uno, fue campeón frente al Junior, Medellín fue primero, Junior quinto y Cali séptimo. En la apertura 2018, Nacional pierde de visita frente al Cali, un gol por cero, y Tolima con once caldas con el mismo marcador, los dos llegaron a la final y el Tolima sería campeón. Nacional terminó de primeras, Tolima de terceras y el Cali de sexta. En el 2019, eso sí lo recordamos muy bien, América de Cali cayó como local, dos goles por uno frente a Santa Fe, perdón, frente a Nacional, perdón, frente a Santa Fe, y el Tolima pierde de local tres goles por uno también frente a Junior. Llega América a la final con Junior y es campeón América. Junior era cuarto, América segundo, Santa Fe quinto y Tolima sexto. Aquí tenemos otro caso, de situaciones que terminaron o comenzaron perdiendo, pero terminaron siendo campeones. Ahora, hay una particularidad y es que todos fueron de visita, no hubo un solo hasta el momento que fuera, que ha perdido su primer partido local y terminó siendo campeón, hasta el 2020. En el 2020, en la era de Juan Cruz Real, América perdió su primer partido frente a Nacional, dos goles por uno. Lo mismo le pasó a Santa Fe, que también Santa Fe perdió frente a Pasto 1-0, pero este, él era de visita a América, si era de local, en el Pascual Guerrero, y terminó siendo campeón posteriormente en Bogotá frente a Independiente Santa Fe. Ahora, en el 2020, teníamos una, digamos que un as bajo la manga, y era la ayuda del milagroso de Buga. Por eso, para esta ocasión, también estamos acudiendo a él, y estamos organizando aquí en Órbita Escarlata, junto con algunos amigos de esta casa, integrantes de esta familia, un hashtag que se llama, eh, de Tuluá a Buga por la 16, numeral de Tuluá a Buga por la 16. Le vamos a ofrecer al milagroso de Buga irnos caminando un grupo de hinchas americanos desde Tuluá hasta Buga, son 29 kilómetros, si América sale campeón. En el 2020, el milagroso se puso la roja y nos ayudó, porque si no hubiera sido por él, estoy seguro que no éramos salidos campeones. Esperemos que en este semestre también lo hagan. Y por eso, todos los que quieran sumarse a esta iniciativa, hombre, digan yo presente, para que el milagroso se dé cuenta que varios de nosotros, varios feligreses, estamos ahí pendientes y vamos a terminar haciéndolo. ¿Y por qué aclaro y por qué aclamo, perdón, y pido la intervención del milagroso de Buga? Porque es que, mire, de los, de los 12, perdón, 13, solamente 13, en 13 ocasiones, terminaron, o 13 equipos, terminaron llegando a la final de los 43 torneos, es decir, que el 30.23% llegaron a la final, pero tan solo el 18.6% fueron campeones. Solamente el 18.6% fueron campeones y todos jugando de visitante o perdiendo de visitante. Solamente una vez se presentó el milagro que perdiendo de local llegamos a la final y fuimos campeones. Es decir, que el 2.33% de probabilidades está. Aquí necesitamos la ayuda del milagroso también. No solo, porque ya no dependemos de nosotros, dependemos de los demás. América puede, si gana todos los partidos, ideal, perfecto. Pero va a ser difícil porque van a ver equipos que se le van a cerrar, que no le van a permitir, que le van a hacer la vida imposible. Aquí es donde necesitamos de intervención divina. Así que, vamos a creer en Lucas González, vamos a creer en la Lucaneta, vamos a creer en el equipo, en estos buenos jugadores, vamos a creer en la remontada en que sí se puede y vamos a creer en el milagroso. Así que ya lo saben, hashtag numeral de Tuluá a Uga por la 16. Vamos a emprender esta cruzada, vamos a ver si el milagroso nos escucha y nos dice que nos ayuda y nos da la posibilidad de disfrutar un título en Cali este, este año, este fin de año, una feria de Cali llena de estrellas. Así que bueno, señores, eso es todo por ahora, nos vemos mañana en el, en el, en el, en el Nemesio Comanche del Campín, los que quieran me dejan comentarios, nos vemos mañana, nos ponemos cita, cualquier cosa la coordinamos, y los que se quieran sumar a la iniciativa con el milagroso también, ahí los dejo. Señores, la bendición del altísimo los acompaña, pórtense pícaros para que la pasen rico y por favor, cuídense mucho, todas las medidas de seguridad. Nos vemos mañana en el Campín. Ah, no, mentiras, nos vemos esta noche, esta noche tenemos previa a las ocho de la noche, en Orbitas Carlata en vivo, así que pilas, no se, no se la pierdan. Nos vemos esta noche y mañana en el Campín. Un abrazo y estén bien, adiós.